Hoy lo que quisimos fundamentalmente es tener una discusión. Lo que queremos hacer hoy es tener unos paneles y después la discusión va a estar en cada una de las mesas. Después tener unas conclusiones sobre los mismos tres ejes que vamos a tener en la cumbre internacional, que son fundamentalmente ecosistemas de innovación, o sea, cómo promover la inteligencia artificial, la gobernanza y el tercer elemento que es la educación para la inteligencia artificial. Las estrategias que nosotros estamos entonces llevando es primero un poco construir este ecosistema y lo estamos haciendo desde las regiones con un programa que se llama Potencia y ahí identificamos como cuatro detonantes. Uno es asistencia técnica, otro es incubación y otro es financiación de proyectos y el otro es internacionalización. Si miramos realmente ya la estrategia que tenemos ya desde el Ministerio y desde el Gobierno son cuatro. Uno es investigación, el segundo es desarrollo y productividad de la inteligencia artificial. La tercera estrategia es gobernanza y la otra estrategia es educación y democratización, que es donde estamos formando un millón de colombianos y muchos de ellos en inteligencia artificial. El mensaje es, pues aprovechémosla al máximo, porque realmente las conclusiones quedarán parte de la política pública que tendrá el Gobierno.